Amigos de XFM, me da mucho gusto tener en este programa, en la mañana, en la radio, a los Black Eyed Peas. Los prejoles de ojos negros. A mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes, porque significan un artista que a través del tiempo ha sido una pieza muy importante para la música. Son ustedes una leyenda, son ustedes una figura muy importante para la música a través de las décadas. ¿Cómo están los Black Eyed Peas ahora? Right now, we are super, super excited and blessed and just honored to have another go at success. And we want to thank Mexico. So all the people that are Black Eyed Peas fans, the BEP Mex, Energy, but all the radio stations that play ritmo, all the video stations that play it, all the people that dance to it, stream it, buy it, illegally download it. Thank you, everybody, for the activity. Like, seriously, because this is our route. You know, we have a dream to go back to Stadium Azteca. Like, we want to go there. And so with the success of RITMO, we have a chance to go back to Stadium Azteca. So this is our dream. Si Dios quiere. Ustedes son de una ciudad en donde hay más mexicanos que en muchas ciudades de México. Nosotros le llamamos el otro México, que son Los Ángeles. Sí. Eso hace que Black Eyed Peas esté siempre de la mano con México y la cultura latina, ¿no? I'm Mexican. Yeah, I know. I'm Mexican. So I'm from Boyo Heights in East L.A. So we were the only black family in an all-Mexican neighborhood. Okay. So todos los mexicanos en mi barrio toda mi vida, until I was 25, I lived in this Mexican neighborhood. And so, you know, all my neighbors are really successful. They were successful. Sorry. They were really happy with Black Eyed Peas' success 10, 15 years ago. So now they're super excited because most of our music right now, this new album, is en Español. And also, you know, similarities from Yo Soy de la Isla Filipinas, and we have the same food, chicken adobo. Same thing. So very close. Sí, y yo soy una mezcla, soy nativo americano y mexicano, pinche y pocho, como me dicen en la casa. Y estoy orgulloso de hacer música con artistas latinos. Era tiempo. Y nosotros nos enfocamos durante los años de hacer música latina, urbana, pop y R&B. Sí, I'm a Blaxican. A Blaxican. Este género que se llama reggaetón llegó al mundo para conquistarlo. Mucha gente dice que es el nuevo pop o el nuevo dance latino. ¿Cómo piensan al respecto? La música latina, reggaetón, es la más grande música del mundo. Por ejemplo, I Got a Feeling, tiene 413 millones de views en YouTube. Esto es de 2009. Where's the Love tiene 400, 500 millones de views. Esto es de 2004. Ritmo tiene 520 millones de views. Esto es de octubre. Impresionante. Hoy la gente tiene la música muy cerca del cuerpo con el celular y con la computadora. Y hoy no hay que pagar por un canal de videos o esperar a que pase un video. Tú puedes estar poniendo y poniendo el video. Los tiempos han cambiado y hoy todo es inmediato. Sí, especialmente como trabaja como artistas como J Balvin. Todo el tiempo están lanzando sencillos. Están enfocados en poner música afuera para como semanas. Después de esto que estamos ahora disfrutando, de ritmo que tiene la versión de Jaden en inglés, y de Jaden Smith y de J Balvin en español, ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué podemos esperar de los Black Eyed Peas? El nuevo Black Eyed Peas album es fantástico. El mismo feeling we had en 2009, cuando we looked at the end, es como, wow, I got a feeling, boom, boom, pow. Meet me halfway, rock that body, I'm a be, Missing you. There's a lot of songs on the end. This record is like that. Boom, boom. Ritmo is like boom, boom, pow. What's coming is I got a feeling like that. Like, boom, boom, boom. Big hit. ¿Van a tener colaboraciones, featureings con algunos otros artistas latinos? Sí. Sí, sí, sí. Tengo, tengo, tengo features, sí. Mucho. Mucho features. ¿Con quién? Give me the names. ¿Con quién? Oh, one. Ello, ello, ello también. And then ella, en ella, en ella también. Esto será para todo lo que resta de este año y el otro. ¿Y cuándo tendremos un concierto de Black Eyed Peas en México? Porque... Oh, man. Stadium Azteca is the dream. That's our dream. That's our dream. Again. But we need two more songs to be big like Ritmo. Yeah. Okay. So when we have another song and another song the same magnitude as Ritmo, Stadium Azteca, Black Eyed Peas. Seguro lo van a lograr y seguro estaremos festejando dos estadios Azteca. ¡Híjole! ¡No! ¡Vamos! Aquí siempre damos la buena suerte a los artistas. Gracias. Y la verdad es que yo agradezco mucho que estén acá en México y que estén en XFM. Thank you very much. Black Eyed Peas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar acá. Gracias. 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 Gracias.